Pergente, en sus órdenes. Muy bien, bueno, queríamos confirmar con usted que efectivamente fue ya trasladado Antauro Ahumala hacia el penal Virgen de la Merced en Chorrillos. Sí, ya nos han avisado, vamos a ir a las nueve, una y media a verificar personalmente. Correcto, ¿tendrá que haber una verificación judicial también debido a que se trata de la continuación del habeas corpus que fue interrumpido? Bueno, eso ya es el mecanismo que dé la señora juez ejecutora, ¿no? Verificarlo. Ahora, también ha salido la información de que anoche había sido visitado su hijo Antauro Ahumala por uno de los asesores del presidente de Ollanta Ahumala. Lo que yo sé es que eso ocurrió en el día, ahora no sé si fue también en la noche. Durante el día, ¿quién fue y qué propuesta quería presentarle al señor Antauro Ahumala? Bueno, era una propuesta descabellada de que él solicitara por escrito quedarse en la base naval, ¿no? Y bueno, una función contraria al resultado del habeas corpus, ¿no? Absurdo, completamente. Sí, ese es el abogado Roy Geithing, ¿cierto? Bueno, no sé personalmente quién, pero tengo esta información. ¿Y era encargo de quién? O sea, este abogado obviamente no actuaba de manera propia, sino era enviado por alguien. Bueno, tiene que ser necesariamente, pues, del mandado. El señor Pérez Guadalupe. Ah, ya, según usted sería por parte del señor Pérez Guadalupe. Pero no puede ser otra persona porque hay un solo demandado. Correcto. Ahora, con respecto al demandado, ¿ustedes continuarán, insistirán en la demanda contra Pérez Guadalupe? Porque, digamos, si bien ahora se ha restituido, igual ha habido un incumplimiento durante una cantidad de días con respecto el habeas corpus, que es una garantía constitucional. Evidentemente ha sido consumada, ¿no? La... el propósito de burlar, de escamotear un mandato judicial que es categórico. La sentencia dice que la base, la base, el penal de la base naval no le corresponde al daudo. Entonces, no puede... nunca más... no, no, no puede ir, no solo él, sino ninguna persona que no reúna los requisitos que exige el decreto pertinente, puede ir a la base naval. Entonces, ese es categórico, ese expreso, en la sentencia de la instancia superior constitucional. Contra eso, atentó ya, consumó su atentado al sacar otra resolución, ¿no? Pues que es una versión de la anterior, modificada o enmendada, parqueada, en base a la cual quiso regresar de nuevo de Chorrillos al callao, ¿no? A Antártaro. Entonces, la rebeldía, el desacato ha sido consumado, ya ha sido rectificado, pero después de consumado. Eso, evidentemente, tiene sanción de oficio. Es decir, hace que se estudia el asunto y oportunamente se verá lo que hay que hacer. O sea, la sanción no vendría a pedido de usted, sino de oficio por parte del Poder Judicial, nos dice. Eso ya está avanzado, eso ya está avanzado y incluso posiblemente se va a ampliar o ya habrá ampliar, también no he visto eso. Eso está a cargo de otro abogado, ¿no? La ampliación contra el vicepresidente, el doctor Magán, ¿no? Quien es el que firma, ¿no? El siguiente decreto sobre el cual se basa la segunda remisión, ¿no? De Antártaro a la naval. Correcto, entonces, una vez que ahora ya ha sido trasladado nuevamente a Penal Virgen de la Merced en Chorríos, ¿ustedes van a certificar que sea así? ¿Van a certificar las condiciones en las que ha sido trasladado y sobre todo el estado de salud de su defendido, que además es su hijo? Bueno, sí, claro, pero yo tengo la seguridad de que de la parte de la base naval, o sea, de la parte de la Marina, ¿no? Ahí no hay, no tengo ninguna desconfianza, ¿no? Además que, bueno, hasta que para entregar tiene que haber un reconocimiento médico por los médicos de la naval, ¿no? Entonces, ahora, cuando viene acá a Chorrillos, lo mismo también los médicos del establecimiento penal de Chorrillos también verifican. Eso es de rutina y de reglamento. Los pretextos que se utilizaron para llevarlo a base naval fueron, se relacionaron a supuestas inconductas o faltamientos reglamentarios, probablemente a la condición de interno. ¿Usted hará alguna recomendación a Antauro, su hijo y defendido, en ese sentido, para no generar pretextos para nuevas medidas de seguridad penitenciaria? Mire, la conducta de él es, digamos, normalmente correcta. Ahora, lo que su rechazo, lo que se ha visto de su jefe en el proceso, es porque era tratado mecatoriamente, era tratado, pues, como un delincuente con humildad común, ¿no?, cuando es su delito político. Claro, pero ahora ya, pero ahora el poder judicial ya ha rectificado esa posición. La última sentencia que daba en el caso de Antauro ya reconoce que el mando de lazo es un lanzamiento de gana contra un gobierno legal, en consecuencia, es un delito político que está tipificado en la Constitución, porque es delito no contra ninguna persona, sino contra el Estado y la Nación. ¿Cómo será el régimen de visitas ahora en Chorrillos? Es normal, hay días, creo que hay días normales para todo el mundo, ¿no?, de visitas para los abogados, de lunes a viernes, y de visitas de amistades, familiares, ¿no?, ciertos días hombres, ciertos días mujeres. Y ya, y ya para terminar, señor Isaac, su esposa ha declarado en los medios de comunicación esta mañana que teme por la vida de Antauro. ¿Esto a qué se debe y si usted también piensa lo mismo? Bueno, sí, porque esa exhibición del señor Pérez Adalupe, que en una de las casas, me creo que en San Jorge o Castro Castro, exhibiéndose con la flor y nata de los natalíes, de los tapos, que era muy familiar, muy amigo, que se conocen, son patas, delante de 22 años, ha hablado género y canciones, ¿no?, entonces cuando le dijeron que si a consecuencia de estos asuntos lo manda ahí, le dije, bueno, no le valía mucho porque eso estaría así en su casa, porque desde joven trabajaba ahí, ¿no?, como predicador algo por el estilo y ahora es un especialista, entonces no, bueno, entonces, entonces eso, eso era un mensaje, porque no es cualquier cosa, es un mensaje de estilo AMPA, entonces yo me sentí aburrido, naturalmente. ¿Y entonces usted teme que pueda correr peligro la vida de Antauro Humala? Claro que sí, bueno, pues en ese video vamos a dar, el abogado doctor Rey tiene que presentarlo en el expediente que está viendo el aspecto penal de este asunto, el traslado de Chorrillos a la naval ha provocado este abogado, pero también una acción penal. ¿Y esto podría ser también, digamos, contra la familia? No, por supuesto, si nosotros no, contra los abogados, contra la familia, ¿no?, siempre es contra el mismo Antauro, ¿no? Bueno, hacemos la advertencia, en todo caso usted la está haciendo y esperamos que realmente se pueda aclarar la situación y que la seguridad de todos esté por encima de cualquier otra consideración. Muchas gracias, señor Isaac Humala, por haber contestado nuestra llamada. Muy agradecido, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Buenos días.